amigos buenos días miren aquí bastante actividad ahorita de pececitos chiquitos creo que por aquí andan los bases siguiéndolos muchos muchos peces chiquitos andan aquí vamos a ver si miren 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 vamos a ver si podemos aquí este capturar unos buenos miren 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 cómodo en canal muchos ok aquí este en este lado aquí está muy bajito todo es como dos pies tres pies de profundidad un un pie, entonces aquí andan muchos de los minos, ellos andan en lo bajo siempre, vamos a ver si por aquí anda algún bass que quiere atacar, miren ahí andan, oh, 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 mire mire mire, mire, mire mire, 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 miren, c'mon Primera Primera Primera, amigos Miren Primera, primera Menos No me quedé en ceros Miren, miren esta bonita Chula Gracias, gracias, gracias Qué gorda está Ya la agarro, ya la agarro Ya la agarro Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Lo agarro de volada Se lo devoró Bien Qué buena loven, amigos Miren Qué buena Uy, qué buena lovena está Qué pena Uy, qué grande lovena Qué grande, amigos Miren, qué grande lovena Wow No me esperaba una lovena tan grande Se miraba chiquita en el agua Wow Miren Wow, bien enganchadita Miren Qué chula Miren, amigos Chulada de lovena Miren, mis amigos Y así Miren Y así Y así Andalas Viene por acá Ja De so Cutero Se lo voy a entrar otra vez Que buena lobenota Nos agarramos amigos Esa fue una muy muy buena lobena Que canija Nomás pasó y lo miró amigos Nomás pasó y lo miró Aquí viene Aquí viene Vamos a ver. 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 Ya sé lo que dice de boca grande y boca chiquita. Vamos a ver. Sí. Mira. Mira. Ahí se mira. No es tan grande. No. No será la misma. No será la misma. No será la misma. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira lo grande que es. Mira. No. 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 No.